Por estas razones, por 13 votos contra 4, el Tribunal rechaza la solicitud formulada por la República de Nicaragua para que la Corte adjudique y declare que el límite marítimo entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de la Plataforma Continental, que según la República de Nicaragua pertenece a cada uno de ellos más allá del límite determinado por el Tribunal en su sentencia del 19 de noviembre de 2012, sigue líneas geodésicas que conectan los puntos 1 a 8.